En otras noticias, los sectores del municipio de Tuluá continúan siendo desinfectados. Recordemos que esta medida es para evitar la propagación del COVID-19 en medio de la comunidad. De acuerdo a la instrucción que nos ha dado nuestro alcalde, el doctor John Jairo Gómez Aguirre, desde el gobierno de la gente para la gente seguimos trabajando por la salud de todos los dueños, por la protección de todos ustedes. Hoy estamos interviniendo este sector de la ciudad, el sector desde el Centro Comercial Bicentenario Plaza hasta el CAI de la Plazuela, un sector eminentemente comercial, un sector que tiene mucho flujo de personas y por eso hoy estamos haciendo esta intervención aquí, cuidando su salud, protegiendo a todos los dueños. Por eso el mensaje de nuestro alcalde es quédate en casa. Soy comerciante del sector de acá de la galería, me siento muy satisfecho con esta labor que está haciendo la alcaldía del doctor John Jairo Gómez Aguirre. Esta labor de desinfección que la estábamos necesitando, quedamos muy agradecidos de parte de nosotros los comerciantes. Gracias.